Música Soy candidato a diputado a las primarias el 27 de octubre Música Es bueno que nosotros demos el ejemplo dentro de la cancha porque creo que el fútbol llega a todas partes y puede ser muy bueno Música Muy buenas noches, bienvenidos al resumen de noticias de la televisión pública Es martes, tenemos para compartir con ustedes media hora, es martes y vamos a terminar casi sobre miércoles tenemos media hora para compartir con ustedes de mucha información, lo más importante lo que ha ocurrido en la Argentina, en el mundo y por supuesto hay información de deporte no solo de la selección argentina con la selección italiana sino muchísimas cosas más ¿Cómo cuáles, Gaby? Por ejemplo que perdió Boca que hacía su segunda presentación en el torneo inicial frente al último campeón del fútbol argentino que lo ganaba y se lo dieron vuelta por ejemplo que recién acababa de ganar San Lorenzo en la Copa Argentina y sigue adelante así que tenemos mucho fútbol por delante para compartir con ustedes La ve que se vino de blanco ya vamos a hablar a su debido momento a mi lado también el columnista de rock de este programa Maxi Martínez Buenas noches Pablo, yo me vine de verde hoy Ya lo vamos a hablar también Sí, 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 cómo no Yo te voy a contar que para el día de hoy vamos a presentarte a una de las bandas que está metida en el mundo del country que es una de las escenas que más fue creciendo gracias al magnífico festival de country que se hace en la ciudad de San Pedro Este fin de semana se realiza en Buenos Aires y hoy te voy a presentar a una de las bandas que va a estar participando Bien, se conocieron ya los resultados definitivos de las elecciones primarias del domingo Se especuló en un momento con que Francisco Narváez uno de los candidatos que perdió fuerte en la provincia de Buenos Aires dejara su candidatura hoy confirmó que no que sigue siendo candidato que llega a octubre como candidato por la provincia de Buenos Aires y por otra parte por ejemplo los candidatos del Frente para la Victoria como Filmus Cabandié por su lado también Martínez Obraldes siguen de campaña como todos los candidatos que ahora sí se han sido elegidos y son candidatos que van hasta que van derecho al 27 de octubre donde tendremos elecciones aquí en la República Argentina vamos a dar la cobertura Soy candidato a diputado el octubre a las primarias el 27 de octubre no estoy no estoy en la carrera presidencial hay muchos políticos que usan a la provincia de Buenos Aires pensando en cómo llegar a la Casa Rosada en su primera actividad de campaña de cara a octubre el candidato a diputado por el Frente para la Victoria Martín Insaurralde junto a Daniel Scioli visitaron Lomas de Zamora Estamos más que satisfechos porque habíamos comenzado una elección que es lógico un dirigente político de un distrito local que trabajó en Lomas de Zamora y que tiene que ir conociéndome ir conociendo la propuesta que tenemos para llevar al Congreso de la Nación en el mes de diciembre El candidato a senador del Frente para la Victoria por la Ciudad Daniel Filmus y el candidato a diputado nacional Juan Cabandié se reunieron con militantes en Villa Lugán Allí hicieron un balance de las elecciones del domingo Para nosotros ha sido una elección muy importante que insisto duplicamos estamos renovando la elección del 2009 duplicamos los votos del 2009 en lugar de un diputado estamos colocando tres diputados en este momento y el senador nosotros pensamos que en octubre vamos por más que realmente ha habido una elección que es la que coloca aquellos partidos y aquellos candidatos que van a estar en octubre pero estamos seguros que el acompañamiento de la Ciudad de Buenos Aires hacia Cristina es mayor aún estamos seguros que todavía hay muchos votos que van a acudir al Frente para la Victoria que son votos que evalúan qué es lo que se hizo en el país en los últimos 10 años que saben cómo estábamos en el 2001 2002 y 2003 pero no solo hacen eso saben que nosotros somos los que tenemos la conciencia de cuáles son las asignaturas pendientes todavía bien por supuesto después de las elecciones al igual que Filmus todos están haciendo su análisis su proyección hacia octubre y el ministro de defensa Agustín Rossi también tiene su mirada sobre estos resultados y sobre las lecturas que estos resultados despiertan aquellos que dicen que lo que quieren hacer es quedarse con la presidencia de la Cámara de Diputados estamos claramente ante un intento de desestabilización institucional porque está claro que el el frente para la victoria es claramente la primera la primera minoría y tiene la fortaleza de ser la primera minoría he escuchado otros que dicen que hay que hablar de la transición acá no hay ninguna transición ¿en dónde está escrito la palabra transición en la constitución nacional? tomamos como toda como toda elección las elecciones como lo que son analizamos sus resultados y a partir de eso seguimos trabajando la ley de financiamiento educativo ciertamente hemos modificado lo que es la estructura educativa de nuestro de nuestro país planteando fundamentalmente un modelo educativo con fuerte contenido contenido de inclusión que nos permitiese a partir de un modelo educativo inclusivo garantiza el juez rosarino Juan Carlos Curto que investiga la explosión del edificio en donde murieron 21 personas y más de 60 resultaron heridas ordenó un nuevo allanamiento a las oficinas de la proveedora de gas de la ciudad Litoral Gas donde se secuestró documentación y computadoras la fiscal que impulsa la investigación dijo que además pedirá citar a empleados de la empresa hasta ahora habían sido interrogados tres directivos de la compañía y hasta el momento el único detenido por la tragedia es el gasista Carlos García que está acusado de estrago culposo agravado en tanto los integrantes del grupo especial de rescate que participó en la remoción de escombros llegó a Buenos Aires y fue recibido por el secretario de seguridad Sergio Berni La experiencia yo ya vengo de como quien diría de vieja data después de lo de creo que lo más grande que tuve fue lo de la AMIA y bueno algunos no fueron sus primeras experiencias pero la gente está preparada está capacitada se hacen cursos a nivel nacional o internacional para trabajar en este tipo de eventos fue como el otro como lo despidieron con abrazo los vecinos después de tantas horas de trabajo si verdaderamente no lo esperábamos porque estábamos retirando ahí lamentablemente el último cuerpo y no esperábamos que toda la sociedad de Rosario si bien durante todo momento toda la sociedad toda la gente de Rosario nos trató como parte de ellos y sabía verdaderamente el sacrificio enorme que estábamos haciendo de estar 24 horas ahí para darle la tranquilidad a los familiares de la víctima de poder recuperar todos los cuerpos tuvimos la satisfacción dentro de tanta desgracia de poder haber encontrado las 21 víctimas que faltaban es una tarea muy difícil abajo de tantas toneladas de escombros y en un medio de trabajo en el cual hay que rescatar el coraje y la solidaridad de estos hombres que arriesgaron su vida en beneficio y el cumplimiento de una misión finalmente los metrodelegados metrovías y el gobierno porteño lograron destrabar el conflicto que mantenían en la línea B de Subte y que prestaba un servicio reducido sin llegar a las estaciones Echeverría y Rosas el acuerdo suscripto en forma privada consiste en conformar una comisión de higiene y seguridad que estudia durante 15 días las condiciones de las estaciones inauguradas hace poco más de dos semanas además el entendimiento incluye un esquema de operación transitorio por 15 días en los cuales los trabajadores representados por los metros delegados darán cuatro vueltas y media y deberán prestar la más amplia disponibilidad y colaboración en el cumplimiento de las tareas y tenemos ahora más información en este picado de noticias la ordenó el juez de la causa Javier Ríos con el fin de determinar la mecánica de la muerte no descartan exhumar el cuerpo para una nueva autopsia lo resolvió la justicia de Río Cuarto por su responsabilidad de las explosiones de Río Tercero en 1995 que dejaron siete muertos y cientos de heridos el tráfico de vuelos aerocomerciales de pasajeros domésticos e internacionales creció en julio un 5,7% respecto a igual periodo de 2012 llegó la nieve a la provincia lo que generó cortes en distintas rutas la más afectada es la 34 conocida como el camino de las altas cumbres dábamos ayer una noticia que yo decía que realmente no dan ganas de dar que dan tristeza dar ustedes conocen el caso de Fernando Carrera este hombre que fue culpado y condenado a 30 años de prisión por lo que se conoció como la masacre de Pompeya gracias a la investigación gracias a la lucha de sus familiares conocimos que todo tuvo que ver con una planificación policial para que este hombre quede metido en algo que él no tenía nada que ver absolutamente lo balearon quisieron matarlo sobrevivió y encima terminó preso acusado de homicidio la corte suprema revisó esto y dijo revisemos este caso esto no está bien la cámara de casación decidió volver a condenarlo 15 años de prisión para Carrera por supuesto está desesperado y este es su testimonio es muy difícil vivir en el estado en que me encuentro hoy es muy contradictorio todo es muy grande el temor de tener que volver a ir a prisión es realmente desesperante de cualquier manera yo estoy a derecho y si tengo que volver a la cárcel voy a volver a la cárcel porque no me voy a convertir en un delincuente yo quiero que esto se cierre y que las víctimas de esta tragedia tengan verdadera justicia la información del ámbito internacional crece la tensión diplomática entre el Reino Unido y España por el envío de un buque británico de guerra al Peñón de Gibraltar si bien Londres aclaró que el barco participará de ejercicios militares de rutina el envío se produce en medio de acusaciones de las autoridades inglesas a las españolas por la demora desproporcionada que se producen en los controles a los vehículos que entran y salen en el único paso limítrofe el secretario de Estado norteamericano John Kerry de visita en Brasil ratificó que seguirán espiando a ese país para preservar la seguridad de los estadounidenses de esta forma el funcionario del gobierno de Barack Obama respondió al pedido del canciller brasileño a que se terminen esas prácticas en Brasil y la región Kerry además destacó que todas las actividades que llevan adelante las agencias de inteligencia de Washington trabajan en el marco de las leyes votadas en el parlamento norteamericano luego de los atentados a las torres gemelas les pido perdón ya le doy el pase a Gaby Previtera pero no puedo creer la impunidad de Estados Unidos escuchaban la noticia que nos daba Félix recién Kerry dijo vamos a seguir espiando a Brasil la impunidad de Estados Unidos es increíble están amparados en sus propias leyes y pretenden llevarse puesto todo y en territorio brasileño se animan a decir estas cosas increíble ahora sigamos a los deportes perdón Gaby pero fui presionada son cosas que no se pueden dejar pasar y en algún futuro sí epa 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 bueno veo algunas caras tristes por ahí ¿qué va a ser? una cara de preocupado que no la estamos viendo también esa también adelante seguimos mejor repasando deportes en este caso la buena victoria del último campeón del fútbol argentino New West que venció 3 a 2 a Boca en un partido donde el conjunto Genese había arrancado mejor de hecho sin tener heridas tan claras había logrado ponerse en ventaja 1 a 0 arriba después el 2 a 1 y sobre el final en 4 minutos o menos aún New West iba a terminar dando vuelta el resultado Juan Román Riquelme como titular y como capitán y por supuesto la remera de los jugadores de New West fuerza Rosario después de la gran tragedia que sufrieron y que además una tragedia concatenó a otra porque no nos podemos olvidar tampoco de lo que sucedió en el parque de diversiones con dos chicas muy chiquitas que terminaron falleciendo por eso la remera de New West así arrancaba el partido iban a ir pocos minutos del encuentro 4 tan solo de la primera etapa y Ligela Fland y aparecía por allí para capitalizar en gol una muy buena jugada de Boca y de esta manera Genese se ponía 1 a 0 arriba y festejaban los pocos luchas de Boca que estaban presentes allí detrás de ese arco estaba 1 a 0 y sin embargo llevaba la igualdad porque aparecía por allí Milton Casco a los 15 minutos de esa primera etapa y el mismo segundo más para decretar el 1 a 1 parcial hay que decir que New West tenía por un lado el debut de su entrenador Alfredo Berti después de la salida de Gerardo Tata Martino por otro que era su debut en el campeonato porque la primera y la segunda fecha fueron postergadas para darle una semana más de descanso por el estado de la Libertadores y aquí aparecía Cata Díaz que da la sensación de que se va de la jugada que se desentiende después de esos cabezazos que se estaban dando en el área la pelota viene hasta donde estaba él de pecho la para y gol 2 a 1 ganaba Boca y nos vamos al complemento al minuto nada más Víctor Aquino iba a poner otra vez en igualdad el juego 2 a 2 se ponían ahora fíjense esa buena jugada colectiva el 2 a 2 y el propio Aquino iba a ser quien iba a dar la victoria a Newell's 4 minutos más tarde el cabezazo inalcanzable para Agustín Orión y de esta manera entonces Newell's se ponía 3 a 2 ha tenido otras situaciones incluso una polémica si hubo mano o no dentro del área y un penal no cobrado en la primera etapa para Newell's sin embargo nada de eso fue necesario 3 a 2 victoria festejo de Mateo y compañía para que Newell's debuten este torneo con una victoria compartimos la palabra de los protagonistas se encontraron con un equipo que es tal vez menos agresivo que Belgrano en el medio campo un sistema de juego 4-3-3 con el de Belgrano 4-4-2 con un medio campo muy poblado en cambio Insolboy trata de jugar el partido de igual a igual y tal vez eso nos permitió a nosotros también de jugar mejor pero bueno no me satisface el haber jugado solamente mejor la derrota es algo que duele entonces esperemos el domingo yo creo que fue un partido que hicimos mérito para ganarlo tuvimos muchas ocasiones de gol y propusimos del primer minuto tratar de hacerle daño a Boca y bueno y por suerte tuvimos tuvimos muchas ocasiones y bueno pudimos concretar varios goles ¿cuáles fueron las claves de esta victoria de años? y más que nada mantuvimos el orden como dije yo creo que hasta el tercer gol yo creo que estuvimos bastante ordenados manejamos la pelota y bueno después nos tiramos un poco atrás pero gracias a Dios pudimos ganar lo que es más que importante para nosotros y así pasaba la palabra entonces de los protagonistas del partido que hoy finalizó la primera fecha del torneo inicial además hubo mucho fútbol por distintas divisionales y por distintos torneos en este caso Copa Argentina ganó San Lorenzo y sigue adelante en este torneo el más federal de la República Argentina esta copa que reúne a todos los equipos de todas las divisionales de fútbol argentino que es un solo partido eliminatorio y en este caso San Lorenzo ha conseguido una muy buena victoria para meterse en la próxima instancia que es ni más ni menos que las semifinales de la Copa Argentina y ahora San Lorenzo ya tiene rival que ya sabía que estaba clasificado se trata de estudiantes de Buenos Aires y ahora sabe que jugará frente a San Lorenzo 2-0 Ignacio Piat iba a marcar el primer gol a los 23 minutos de la primera etapa y ya sobre el final iba a llegar el turno del segundo gol ya casi que se moría el partido cuando aparecía Fernando Elizari después del rebote quedaba el arquero de gimnasia de Concepción del Uruguay de Entre Ríos para poner el 2-0 definitivo de esta manera entonces San Lorenzo ganó y sigue adelante en la Copa Argentina que recordemos que tiene ni más ni menos que como premio para el ganador clasificarse a la próxima Copa Libertadores a partir de este año en la segunda edición se ha decretado entonces que ese sería el premio por ganar este torneo seguimos adelante ahora pero por Copa Sudamericana se enfrentaron dos equipos argentinos Belgrano y Vélez y el que consiguió sacar la ventaja como local en Córdoba fue Belgrano ni más ni menos este pirata cordobés que se impuso por la Copa Sudamericana por el encuentro de ida de los 16 avos de final aquí estaba el momento del único gol del partido Juan Sabia a los 16 minutos de la primera etapa ya ponía el 1-0 y después de allí no se iban a sacar diferencias de hecho Belés ha jugado bastante tiempo con un jugador menos Sebastián Domínguez fue expulsado en la segunda etapa la cara de Tigre Gareca lo decía absolutamente todo fíjense la pelota que le cae de esta manera al futbolista de Belgrano a César el picante Pereira manda el centro y aparece por allí entonces para convertir Sabia el único gol del partido de esta manera así quedó este partido de ida de los 16 avos de final de la Copa Sudamericana seguimos hablando de fútbol pero en este caso no hubo goles una visita importante en la jornada de hoy los jugadores de la selección argentina de fútbol y también la italiana que van a jugar mañana un partido amistoso en homenaje al Papa Francisco justamente estuvieron con el Santo Pontífice y este era el momento Pablo en que Lionel Messi le entregaba la planta de olivo no la entendí dicen en la jornada de ayer sobre todo circuló mucho que lo que le iban a pedir a Elia y a Sabela era que planten esta plantita de olivo pero en frente de las cámaras y en frente del Papa simplemente le dieron la planta de olivo así fue la presentación oficial de ambos seleccionados los jugadores argentinos muchos llevaban medallitas estampitas rosarios cartas cámaras de fotos se los vio más cautos a los futbolistas de Italia pero obviamente todos trataron de llegar hasta el Papa en el momento del saludo entre ellos dicen que Grondona yo creo que todo el mundo cuando tiene una persona de tamaño poder por lo menos le sale un cholulo de adentro me parece que va más allá de la religión que Grondona le pidió por el fútbol argentino le pidió que recen por el fútbol argentino por la seguridad y también por la selección argentina y además dice que Marcelo Tinelli le llevó junto con Matías Lámez presidente y vicepresidente de San Lorenzo el carnet de Vitalicio y que le pidieron por el fútbol si gana el fútbol la copa argentina van a decir que es un milagro del Papa que le puedo decir me quedo pensando en la grondona lo cierto es que mañana se va a jugar este partido de homenaje entre Argentina e Italia dicen que el Papa Francisco no va a estar en el estadio veremos que sucede porque otra de las versiones es que va a ser no Messi tampoco una de las versiones es que va a ser el puntapié inicial y Messi no va a estar por una sobrecarga muscular y lo quiere cuidar ya de hecho ya está en Barcelona no solo cuando 7 y cada habló Messi en la jornada de hoy después de esta presentación hablaron oficialmente con la prensa y vamos a compartir el fútbol el fútbol me llevó a muchísimos lados no solo la selección argentina sino el Barcelona también el fútbol es muy grande creo como decíamos antes llega a todo el mundo y es bueno que nosotros demos el ejemplo dentro de la cancha porque creo que el fútbol llega a todas partes y puede ser muy bueno bien hasta aquí el primer bloque de resumen de noticias de la televisión pública tenemos más para el segundo y tenemos rock también el título Maxi hermanos de distinto padre y madre que tul toma eso en el segundo bloque de este maravilloso programa que hacemos en la televisión pública ya volvemos vamos a ver Gracias por ver el video.